Nuestro fin de semana sigue las temperaturas arriba de 40 a 45 grados centígrados en el sur del estado. Ahí es una inestabilidad. La huracán categoría 1, que ya está alejándose del país, la banda de nubosidad, pues esto va a traer para el inicio de semana lluvia ligera moderada en algunos puntos del estado y seguirá la temperatura o el ascenso de temperatura en la mayor parte.